Música Son una serie sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu libre padecer. Música Tintiendo mi existencia, siempre llena de dicha y de placer. Música Si yo he encontrado una alma como la guía. Música Cuantas cosas secretas le contaría. Música 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 que a veces me sintiera lo que yo siento y a veces me pregunto qué pasaría si yo he encontrado un alma como la mitra si yo he encontrado un alma como la mitra si yo he encontrado un alma, sin la sinama si yo he encontrado un alma mas mi hija salvado por la mirada un alma que me amase con su amor al besarme sin querer lo que yo siento y a veces, solo a veces me pregunto que me pasaría si yo he encontrado un alma 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 ¡Gracias!